El acusado de golpear y rociar con Gasoy a su pareja y a su hijo en el municipio de Elda ha negado que agrediese o que intentase matar a ambos en la declaración que ha realizado este martes ante el Tribunal de la Audiencia de Alicante, en el que se le juzga como supuesto autor de dos delitos de homicidio en grado de tentativa. A preguntas del fiscal y de su abogado defensor, el procesado ha explicado que el día de los hechos, 6 de marzo de este año, mantuvo una calorada discusión con su mujer motivada por el comportamiento indebido de su hijo, pero ha negado que les golpease o que les arrojase combustible con la intención de prenderles fuego a ellos y a la casa en la que residían. A las preguntas del fiscal, la mujer ha señalado que no recordaba exactamente lo sucedido por los nervios que le provocó la discusión y ha añadido que se ante la policía y en el juzgado de instrucción declaró que el acusado la había golpeado y que había intentado quemarla. Fue por ese mismo estado de nerviosismo.